Creo en ti, Jesús, en lo que hará de mí. Creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús, en lo que hará de mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en sí, toda la gloria. Recibe toda la bondad, precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria.